Nosotros venimos con una lucha, ya esta es la séptima marcha que venimos haciendo, venimos con una lucha porque queremos que el gobierno provincial nos recibe para armar una mesa de diálogo donde mostrar todas las necesidades de las agrupaciones porque son ahí los que están y que conocen las necesidades de cada barrio. Por eso es importante que el gobierno provincial nos atienda y el gobierno municipal también pasa lo mismo, no queremos la tercera línea, queremos directamente que salga desde el intendente y el gobierno. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuál es el pedido concreto? Mira, al gobierno provincial le estamos pidiendo fuentes de trabajo, ¿no? Al municipio le estamos pidiendo que asista a los merenderos, a los comedores, más bolsones porque la necesidad es grande, entonces alcohol en gel, que no están dando pero no es basta. ¿Cómo está la situación en los comedores, los merenderos y falta asistencia en esos lugares? Y justamente por eso es que estamos saliendo porque no están asistiendo. Las agrupaciones sociales se están abasteciendo lo poco que llega de nación y lo poco que se consigue a través de... Porque todos hacen rifas para seguir bancando al comedor o salen a pedir y la gente colabora. Entonces, de esa manera se están ayudando, de esa manera se están sosteniendo al comedor. Entonces, por eso es importante que el municipio asista al comedor. Y también decirle al gobierno provincial que estamos en contra del aumento que se dieron ellos, ¿no? Porque la necesidad de trabajo es grande, entonces hay que pensar primero en la necesidad de trabajo y después en el aumento que ellos se dieron, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!